...participar de este Infoclaxo en un día previo a un nuevo 25N, 25 de noviembre, donde vamos a destinar todo el programa a la temática de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Tema, por demás, importante, por supuesto, en nuestra región latinoamericana y caribeña y tema que, por supuesto, no tengo que aclararlo, va a ser uno de los ejes sustantivos de nuestra próxima conferencia regional en junio en México, como venimos recorriendo aquí semanas, perdón, semana a semana, los distintos ejes de trabajo. Primero que nada, si querés recordemos cómo surge este 25 de noviembre, porque tiene una particularidad latinoamericana y caribeña, ¿verdad? Porque la primera convocatoria al 25 de noviembre se realizó justamente por parte del movimiento feminista latinoamericana. Esta fecha que hoy es reconocida a nivel internacional, que por ejemplo lo ha tomado el sistema de Naciones Unidas, surgió en uno de los encuentros feministas latinoamericanos para recordar la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal en República Dominicana, y para que ese día entonces quede como el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia de género. Como dije, hoy es reconocido a nivel internacional por todos los países y por las distintas comunidades del mundo a propuesta de Naciones Unidas, pero su origen es aquí, en América Latina y el Caribe. La violencia de género es una manifestación de las desigualdades relacionadas con el género, quizás la más dramática, quizás la más extrema, violencia que se impone a las mujeres y a las niñas a causa de la posición de dominación y de subordinación que mujeres y niñas tenemos en la sociedad, y que se expresa esta violencia en distintas dimensiones, ¿verdad? La violencia física, la violencia sexual, la emocional, la económica, la institucional, entre otras dimensiones. Además, este fenómeno de la violencia de género se distribuye a lo largo de nuestras sociedades desconociendo todo tipo de fronteras, ¿verdad? No hay fronteras ni geográficas, ni sociales, ni culturales para la violencia de género. Es una forma, podemos decir, de violencia globalizada, sin distinción de clases, de raza, de etnia o de grupo de pertenencia. Tampoco hay un perfil específico de víctimas de violencia de género. El principal riesgo, el principal factor de riesgo para ser víctima de este tipo de violencia es justamente ser mujer. Es decir, solo por la condición de ser mujer, ya tenemos un riesgo de estar enfrentando este tipo de situaciones. Si miramos ahora un poquito las estadísticas o los registros, los registros de Naciones Unidas, por ejemplo, de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, nos muestra que en América Latina están 14 de los 25 países que tienen los índices de crímenes contra las mujeres más altos del mundo. Y que nuestra región, además, es la segunda región más peligrosa desde este punto de vista para las mujeres y que solo es superada en este factor por África. De acuerdo, además, al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, y centrándonos ahora en América Latina y el Caribe, este observatorio que hace la Cepal, los 10 países con mayores tasas de feminicidio cada 100.000 mujeres están encabezados en nuestra región por Honduras, seguido de República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Brasil, Brasil, Panamá, México, Guatemala, Uruguay y Argentina. El registro de feminicidios es la forma más grave y más extrema de la violencia de género, no es la única, como dijimos al inicio, pero este registro de feminicidios nos demuestra cómo también en tiempos de crisis las cifras aumentan, como se vio recientemente durante la pandemia y también durante las recientes crisis humanitarias, los conflictos y los desastres climáticos. Todos estos factores hacen aumentar la violencia hacia las mujeres. Un informe de ONU Mujeres, también para América Latina y el Caribe, basado en datos de 13 países desde la pandemia, muestra que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que sufría alguna forma de violencia. Recordemos además que ya en 2013 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, afirmaba que la violencia física o sexual es un problema de salud pública, un problema que afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial. Ahora bien, durante la pandemia, la violencia de género, a pesar de todas estas advertencias, quedó invisibilizada en nuestra región. Tanto es así que las medidas que se tomaron en los primeros tiempos de la pandemia, los confinamientos, exacerbaron como nunca antes la violencia. No se tuvo en cuenta este factor al pensar la medida de confinamiento. Justamente estas medidas de confinamiento provocaron una escalada de violencia de género. De acuerdo a la Cepal, dos de cada tres feminicidios que ocurren en América Latina se producen en contextos, además de relaciones de pareja o expareja. Y de acuerdo a una encuesta de ONU Mujeres que se realizó durante la pandemia, el 12% de las mujeres y adolescentes de entre 15 y 49 años, eso es aproximadamente unos 19 millones, fue víctima de violencia física o sexual por parte de su compañero íntimo, actual o anterior, en los 12 meses anteriores a la encuesta. Sabemos muy bien que en tiempos de precariedad económica, en tiempos de inestabilidad social, la violencia de género estalla en el ámbito doméstico. Y quedó muy claro, como dije, durante la pandemia, que para muchas mujeres, para muchos niños, el hogar no fue el lugar seguro donde resguardarse del COVID-19, sino que se convirtió en una trampa y en una amenaza mortal. El feminicidio es la expresión más extrema de las desigualdades que afectan los derechos humanos de las mujeres. Pero no es la única, y por supuesto no es la única forma de violencia. Tomemos otro caso, la situación general de prohibición y persecución contra el aborto en nuestra región también es una forma de violencia que vulnera la autonomía física de las mujeres. Recordemos, como hemos dicho aquí en Infoclaxo, en otras columnas, que el 97% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva viven en países donde el aborto no está permitido. Y se estima, además, que aproximadamente entre 5.000 y 10.000 mujeres pierden la vida al año por abortos clandestinos en esta región. Entonces, una vez más, con mucha fuerza, decimos desde Claxo, basta ya, ni una menos. Karina, clarísimo el mensaje y lo que comentas en relación a esto. Simplemente, digo, remarcar algunas de las cosas que te escuchaba, esta no distinción de las situaciones de violencia, digo, no solamente a nivel regional, sino tampoco a nivel social, digo, en diferentes sectores sociales, digo, que no hay diferencias en relación a lo de la violencia, y también remarcarlo del sufrimiento físico, pero también el psicológico, que se da en muchos lugares y que a veces se da dentro de un hogar, pero que también se dan situaciones laborales, en multiplicidad de lugares, sobre o contra las mujeres. Absolutamente, por eso las distintas dimensiones de la violencia, la física, sin duda, pero también la emocional, la psicológica, la patrimonial, y por supuesto los distintos ámbitos donde esta violencia ocurre. Ahora, de todas maneras, recordemos siempre que para las mujeres el lugar más peligroso no es la calle, no son los ámbitos laborales, el lugar más peligroso en América Latina y el Caribe para las mujeres sigue siendo sus hogares. Carina, pensaba también en este marco y en la jornada, digo, ha habido, desde lo discursivo, por lo menos en algunos países, un trabajo muy grande para que desde lo mediático se empiece a hablar de feminicidio y no otras formas que, no sé si decir suavizaban, pero en todo caso trataban de esconder la violencia brutal contra las mujeres. ¿Cómo ves ese panorama? Totalmente. En ese punto es un avance, ¿verdad? Donde las cosas se nombran por su nombre, por lo que son realmente, y no como hace algunos años que estábamos acostumbrados, acostumbradas a ver titulares de prensa que hablaban de crímenes pasionales, por ejemplo, donde, bueno, no eran crímenes pasionales, ¿verdad? Eran feminicidios. Ahora hemos avanzado en ese terreno, hemos avanzado también a nivel normativo en América Latina y el Caribe con el reconocimiento de la violencia de género, de los feminicidios, y también de políticas para prevenir este tipo de problemáticas. Pero queda mucho por hacer, porque por algo las cifras que compartía, ¿verdad? La temática, digamos, sigue siendo muy grave en América Latina y tenemos que continuar redoblando esfuerzos y creo que esa consigna del ni una menos es una muy buena consigna para recordar hoy, en el día previo al 25 de noviembre y, por supuesto, todos los días. Carina, hay algo que en general me parece que es complejo en el análisis y lo digo observando algunas cosas, sobre todo escuchando lo que tú dices, relacionado con que a veces se toman solo una línea o dos líneas de análisis para entender las situaciones de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, las necesidades de cambiar las lógicas educativas para evitar los machismos ya desde las primeras infancias, posiblemente otras cuestiones que se dan hacia la adolescencia relacionadas con lo educativo, pero también entiendo que sin medidas públicas y tratamiento con leyes que eviten estas situaciones. Entonces, la multiplicidad de situaciones que hay que poner en acción a la vez me parece que hacen complejos también este tipo de trabajos. Es totalmente multidisciplinario y desde diferentes lugares. Digo, ¿cómo funciona esa lógica? Sí, totalmente. A ver, primero que nada, reafirmar la importancia de las políticas públicas en este terreno. Políticas públicas en sentido amplio y claramente por la temática política que nos convoca de carácter absolutamente intersectorial, ¿verdad? Donde no es un sector de la política pública, por ejemplo, el de salud, convocado a este tema, sino que son múltiples los sectores que tienen para aportar aquí. Y tenemos que trabajar para erradicar todas las formas de violencia, ¿sí? Y eso implica, bueno, políticas públicas y políticas culturales amplias para mostrar, para denunciar este tema, para concientizar sobre este tema y, por supuesto, para cambiar las prácticas de todos y de todas. Porque estas violencias están instaladas, bueno, desde las pequeñas prácticas cotidianas hasta las grandes prácticas de los estados que todavía tienen formas de violencia hacia nosotras, las mujeres.